o la creación de un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento le doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te daré 8 posibles soluciones así como lo está escuchando 8 posibles soluciones para cuando tu pc no reconoce el celular si quieres saber cuáles son los pasos que debe seguir para solucionar este problema pues te invito a quedarte a ver todo el vídeo ya que cualquiera de estas 8 posibles soluciones te puede ayudar a reparar este error vamos a ir a menú luego vamos a ajustes o configuración de allí van a ir hasta la parte de abajo y este si ustedes no tienen esta opción que dice esta opción es de desarrollo activada pues vamos a ir a donde dice información del teléfono entonces ustedes van a ir hasta la última opción que dice el número de compilación y le van a dar siete veces ok cuando le den siete veces se va van a ir atrás y verán que la opción de desarrollo aparece habilitada entonces nosotros haremos los siguientes vamos a ir hasta la parte de abajo donde dice depuración entonces vamos a activar el modo depuración cuando el dispositivo esté conectado por sb y lo vamos a habilitar ok y luego le vamos a dar aceptar muy importante supongamos que nosotros teníamos esta opción habilitada lo que vamos a hacer es deshabilitarlo y conectamos reiniciamos el teléfono muy importante reiniciar el teléfono y conectamos el teléfono para ver si el problema se soluciona la segunda posible solución es una solución valga la redundancia las cuales muchas personas no se percatan en mi caso me ha pasado me pasó una vez y pues yo se los vengo a recomendar ustedes vamos a tomar la entrada del cable usb ok y la vamos a conectar en otra entrada usb recordemos que si están intentando conectar el teléfono celular a la entrada usb que se encuentra por delante de el cpu pues intentamos conectarla en una de las entradas de la parte de atrás y así hacemos con todas las entradas usb que tengamos en nuestro computador si no le llega a funcionar de esta manera les traigo otra tercera posible solución y es muy fácil y sencillo buscarnos el cable de nuestro teléfono que va conectado a la computadora otro cable de un vecino de un amigo de un hermano de tu mamá de tu papá siempre y cuando le sirva a tu teléfono celular y lo vamos a conectar en cualquiera de las entradas usb de la parte de atrás de nuestro cpu porque muchas veces ese cable pareciera que no dejará de ser compatible con el teléfono o pareciera que estuviera un poco estropeado y sirviera solamente para cargar el teléfono entonces búsquense otro cable si no les funciona con otro cable intentan con otro cable y así sucesivamente si en dado caso no les llega a servir de esta tercera manera vamos le voy a recomendar la cuarta manera la cual es ir a administrador de dispositivo vamos a presionar la tecla windows x en el caso de windows 10 y le vamos a dar administrador de dispositivo en el caso de windows 7 windows 8 pues colocamos acá en el buscador de windows colocamos administrador y acá nos va a aparecer administrador de dispositivos le damos clic y se nos va a abrir el administrador de dispositivos entonces cuando estemos allí este quizás a alguno de ustedes les va a aparecer dispositivos portátiles ok entonces yo voy a agarrar supongamos que ésta sea dispositivos portátiles para enseñarles el paso lo que ustedes tienen que hacer entonces acá nos va a aparecer en dispositivos portátiles el driver o el nombre de tu teléfono celular el modelo de tu teléfono celular ok y le vamos a dar clic derecho le vamos a dar deshabilitar cuando le demos deshabilitar vamos a desconectar el teléfono celular muy importante luego de deshabilitar le vamos a desconectar el teléfono celular y luego esperamos un minuto y volvemos a conectar el teléfono celular cuando lo hayamos conectado observamos para ver si desde ahora en adelante aparece en nuestro teléfono celular en nuestro computador la quinta manera o la quinta solución es que hagamos lo siguiente en el mismo dispositivos portátiles ok en la misma de dispositivos portátiles vamos a darle clic derecho eso sí es por si no te funcionó la manera anterior y le vamos a dar a actualizar software de controlador y la bajaron dice buscar automáticamente software de controlador actualizado y allí van a ver van a seguir los pasos si necesita actualizarse dicho software pues allí les va a aparecer la sexta posible solución es que vayamos acá donde dice otros dispositivos muy importantes otros dispositivos a ustedes de repente les va a aparecer un dispositivo desconocido ok entonces le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar donde dice actualizar software del controlador y le vamos a dar en buscar automáticamente y usamos para ver si esté por medio de ello se actualiza dicho dispositivo y tengamos suerte de esa manera la séptima posible solución es que vayamos a controladoras de bus de bus serie universal y busquemos acá este cada uno de ellos lo vamos a seleccionar le vamos a dar a actualizar y lo actualizamos uno por uno en mi caso ya yo los tengo actualizados por eso me aparece de esa manera pero a ustedes quizás no lo tienen actualizado y por ende tienen que hacer ese procedimiento para que les reconozca su teléfono celular la octava posible solución y es una cosa que muchas veces no nos percatamos vamos a conectar nuestro celular al computador ok con el cable con el cable con el que comúnmente lo realizamos yo en este caso lo voy a hacer y estoy grabando acá entonces vamos a ir a la parte de arriba ok de nuestro teléfono y vamos a colocar el dedo y vamos a deslizarlo hacia abajo que vamos a deslizar hacia abajo para que nos aparezca este menú y vamos luego allí vamos a deslizarlo hacia arriba y donde dice sistema android como ustedes están viendo acá me dice cargando este dispositivo por usb lo vamos a seleccionar y luego salir unas opciones como la que estamos viendo y vamos a seleccionar la que dice dispositivos multimedia miren yo los voy a seleccionar y allí esté la computadora me ha reconocido el teléfono automáticamente estas son cosas que muchas veces nosotros no nos damos cuenta por ejemplo hay otros teléfonos celulares los que son más antiguos que estas versiones es que cuando nosotros conectamos el teléfono celular ni siquiera lo miramos y a veces el mismo teléfono celular en su pantalla nos arroja una serie de opciones y allí seleccionamos la de usb bueno mis amigos estas opciones han ido cambiando poco a poco pero en las versiones nuevas de android como estamos viendo en este momento aparece ese menú en la parte de arriba y tendríamos que deslizarla con el dedo la novena posible soluciones es que vayamos a menú luego vamos a ajustes y configuración depende de la versión de android que tengamos instaladas en nuestro teléfono celular allí nos van a aparecer varias opciones la cual vamos a buscar la que dice copia y seguridad y restauración esto yo lo recomiendo siempre y cuando sea como última opción si hayas intentado por todos los medios tu teléfono celular se ha reconocido por tu computadora pues puede ser que necesite restablecerlos a datos de fábrica lo vamos a seleccionar aquí entonces le vamos a dar en restablecer teléfono acá dice que se van a borrar todas las aplicaciones todas las cuentas todo el celular va a quedar como nuevo pero se van a borrar las aplicaciones pero lo que esté o las fotos la música nombre usuario que estén en la memoria del celular se van a borrar pero lo que están en la memoria microsd no se van a borrar ok entonces usted le va a restablecer teléfono así que muy atentos con lo que les dije anteriormente luego nos va a aparecer que nos pida la contraseña colocamos la contraseña de allí le vamos a restablecer el teléfono lo aceptamos se va a reiniciar este teléfono celular este teléfono celular a su computador para ver si el problema se le soluciona esto se lo dejo como última opción ya que yo sé que es muy engorroso a la hora después de uno reiniciar el teléfono celular y tener que instalar todas las aplicaciones asociar las cuentas de google y etcétera amiguitos espero que les haya servido este vídeo por favor comenta si te sirvió no te sirvió apóyame como me gusta compártelo con tus amigos en tus redes sociales ya sea en facebook twitter instagram o alguna otra red social así que me despido ustedes hasta luego